¿Qué pasa, por favor, Richard? ¿Está conmigo? ¿Cómo estás? Buenas. Buenas. Por fin te veo, Richard. Pasaron hace... ¿Puedes sentarte acá, por favor? Aproximadamente. Aquí, aquí. Hace tres años que viniste aquí al programa a denunciar a Rosa, la mamá de tus hijos, de que era una agresora, de que era una mujer infiel, que te había abandonado. Correcto. Que ella decía que hacía dos años, recuerdo muy claramente, que decía que hacía dos años se habían separado ustedes, cuando en realidad se habían separado hace un mes, que no te dejaba ver a tus hijos, que era una mujer violenta y una serie de cosas más, y de pronto un día desapareciste, te esfumaste y nunca más volvimos a verte. En mi caso, nunca más volví a verte hasta el día de hoy. ¿Por qué desapareciste esa vez? Cuéntame. Mira, Andrea, yo desaparecí no porque quise, sino porque me decepcionó este programa como no tiene idea. Cuéntame, ¿por qué te decepcionó? Primero porque me mandan con una investigadora la cual me promete cosas las cuales nunca cumplió. ¿Qué te prometió? Cuéntame. Un abogado. Pero no había salido el programa todavía, pues. No, ya había hablado con usted. Pero no había salido el programa, o sea, el programa no había salido al aire. El abogado viene, te representa cuando tú estás aquí en el set ahorita. Yo te voy a decir lo que a mí me decepcionó de ti. Ya te escuché, ahora escúchame. Primero, no me dijiste que ella tenía medidas de protección en tu contra. Mentiste. Número dos, no me dijiste que ella había salido en otro medio, en RPP, a denunciarte ya por agresión. Mentiste. Y no me habías contado que en ese momento, supuestamente, la mala de la mamá de tus hijos, Rosa, porque así la pintabas tú, te había botado de la casa así un mes, siéndote infiel. Y tú, en realidad, ya estabas con otra mujer llamada Carla, que, por cierto, estaba embarazada de dos meses. ¿Tú sabés que por eso no quisiste salir en la televisión, porque te diste cuenta que te iban a pillar toda tu mentira? Disculpa que te contradiga. A ver. Pero todo eso se lo conté a la investigadora. ¿Sí? Por eso es que yo cuando... No te creo. Sí, yo te entrevisté. Pero no personalmente. Yo te entrevisté. Correcto, ¿no? Aquí ha venido Carla a contarnos que ella se entera en la televisión que resulta en cuando sale emitido el programa con toda su familia, porque todos estaban viendo y tú estabas abajo cuando ella estaba viendo con su familia, que su familia estaba viendo el programa, que ahí ella recién se entera que resulta que tú no habías terminado dos años antes, como le habías contado con la mamá de tus hijos, sino hace un mes. ¿O eso también es mentira? No fueron dos años. Fueron... ¿Dos años y medio? Yo con ella hablé claro. O sea, también es mentira. Fueron seis meses que yo le dije. ¿Le contaste o no le contaste que habías terminado hace un tiempo y no hace un mes, como tú mismo, le reclamabas a la mamá de tus hijos? No, no le conté. ¿No le contaste? No le dije dos años. Mentiste. La fecha está muy equivocada. ¿Mentiste o no mentiste? Es más, yo esperaba tener un careo con la... ¿Mentiste o no mentiste? No, no mentí. Ah, no mentiste. Andrea, pero mira... No mentí. ¿Y por qué no me dijiste que Rosa te había denunciado ya en otro medio de comunicación en RPP? ¿Por qué no me contaste eso si era tan importante? Andrea, mira, con tu investigadora fuimos hasta... No, a mí. Te estoy preguntando yo. Con tu investigadora fuimos inclusive hasta el sitio donde ella supuestamente me denunció. ¿Le contaste a la investigadora lo de RPP? Claro, inclusive fuimos con el carro... No, qué mentiroso eres. Andrea, mira... Qué mentiroso eres. ¿Cómo explicas tú que dos mujeres que tienen hijos contigo te denuncian por violencia y que ambas tengan medidas de protección en contra tuya? ¿Cómo explicas tú? ¿Se ha puesto de acuerdo? ¿Cómo así? Mira, esa medida de protección que Carla está sacando ahorita... No está sacando, la tiene acá, la tengo bien. Correcto, y yo también la tengo. Por eso, pues... Se está basando y ni siquiera a mí me ha sido notificado eso. Pero, ¿cómo explicas si ha sido notificado? Si ha sido notificado y la policía lo sabe, ¿por qué hemos hablado con la policía? Mira, una medida de notificación, la cual supuestamente Carla está poniendo... Ayer me llegó esto y está siendo anulada. ¿Tú sabes que sí? Por falta de pruebas y porque ella misma no se ha personado. Tú tienes denuncia por... Y bueno, yo también te puedo mostrar. Tú tienes denuncia por incumplimiento de medidas de protección. Tú tienes denuncia, además acá, Carla te denuncia por violencia psicológica. Carla te denuncia por violencia familiar. Yo te hago otra pregunta. ¿Cómo explicas tú que dos mujeres que han compartido su vida contigo, que ambas tienen hijos contigo, ¿cómo explicas que ambas te denuncien por haberlas golpeado, por haberlas maltratado psicológicamente y que ambas tengan medidas de protección en contra tuya? ¿Hablas golpeado? Sí, claro. ¿Ambas? ¿Ambas? ¿Está siendo demostrado eso? Sí, claro. Te estoy diciendo que es lo que ellas dicen y que tienen dos medidas de protección. Yo creo que para lo que tú te estás refiriendo, de golpe físico, tiene que haber una carta médico legista. ¿La tienen ahí? Te estoy diciendo, ¿cómo explicas tú que ambas tengan medidas de protección? Incluso aquí, en la medida de protección que la señora Carla Flores está sacando, se está basando el juzgado de que me lo están anulando por falta de pruebas. Y que ni siquiera ha ido a un tratamiento psicológico. Eso no es verdad, porque yo tengo toda la... ¿Y lo que tengo aquí qué es? Yo tengo toda la documentación, lo que no te han notificado y que no sabe nada. No, eso es una medida anterior. No, Laurita, tiene medidas de protección del Poder Judicial, Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Aquí está, comisario de la comisaría, medidas de protección. Acá está, otorgadas medidas personales en resguardo de la integridad física, distancia de 300 metros. Aquí está. Estas son las medidas de protección que ahorita están vigentes. Y que la policía lo sabe, porque obviamente, para que veas que investigamos bastante bien, nos hemos tomado la molestia de hablar con el comisario y nos ha dicho que efectivamente sí te han notificado porque esas medidas las tienen ellos. Y que además hay un incumplimiento, aquí dice, tienes una denuncia por incumplimiento de medidas de protección. O sea, porque no te importa que ya tengas medidas de protección y te sigues acercando a ella. Explícame algo. ¿Por qué tienes, por qué las dos mujeres que han compartido su vida contigo, ambas, ambas, las dos, tienen medidas de protección en contra tuyo? Eso es lo que quiero saber. ¿Por qué te han denunciado dos mujeres distintas? Mira, desgraciadamente yo creo que la culpa no es de ella, la culpa es mía. ¿Por qué? Por no saber elegir. Ah. Andrea, si tú estuvieras en mi situación, créeme, yo sé que estás en la situación de mujer y aquí en Perú se ven unos casos de feminicidio que yo creo que se está evocando por ese lado, ¿no? No, 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 he defendido a muchos hombres que merecen ser defendidos, como te iba a defender a ti. ¿Y por qué no me defendiste la vez? Porque no te creo. Tú tienes medidas de protección, y lo sabes. Tienes medidas de protección, pero tú igual te acercas a ella. Igual, te has acercado hace poco, ha sido ayer, a media cuadra de la casa en La Alborada, y le has dicho lo siguiente, te lo voy a leer porque lo he podido escuchar, que obviamente te hemos estado grabando. Has dicho que tú la observas con tu vista de halcón, que tú la puedes observar y que ella no importa porque no se va a dar cuenta. Insistes en un tema de infidelidad, le dices, quiero descubrir una infidelidad tuya para quitarte a nuestro hijo. Tú no estás con ella, así que no tendrías por qué descubrir nada de infidelidad. Andrea, hace un mes atrás yo terminé con ella. Después le dices, ella está hablando... Es lo que ella no está acotando, y perdón que te corte. Me he dicho que hace un año he terminado contigo. No, señora, yo tengo las pruebas suficientes, pruebas que su producción no tiene. A ver, muéstrame. No, es que pruebas escritas, pero que no hay testigos, no hay testigos, ¿acaso? Porque el papá, sí tienes un suegro, ¿te acuerdas? Claro, el mismo señor que maltrataba a las hijas. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mira, él dice que usted maltrata a sus hijas, acaba de decir eso. Él dice, señor puede decir, y como es mentiroso, un tipo malo, detesto a este hombre. ¿Por qué? Porque mire el daño que le ha hecho a mi hija. Y es más, mire, hace poco me he enterado de que cuando ella ha estado cesariada, este sujeto le ha pateado la barriga. Ay, señor Moisés. Recién me entero. Y la sigue la cosa y no la deja tranquila. Acaba de decir que han terminado hace un mes. Mentira. Mi hija nunca tuvo una relación con él. Señor, escúcheme. Y yo estoy hablando. Correcto, pero entonces no diga las cosas sin base, porque yo tengo testigos personales. ¿Me puedes escuchar? ¿Me entiende? ¿Me puede escuchar usted? Yo estoy hablando. Ese es su gran error, señor. No. Ustedes creen todo lo que sus hijas dicen. Yo estoy hablando. ¿Me entiende? Escucha al señor y vamos a respetar al señor. Escucha al señor y vamos a respetarlo. Es que no hay respeto de esta padre. Bueno, a mí sí. Acá a mi se te vas a aprender a respetar. No hay respeto porque simplemente le estás preguntando a él. No me estás preguntando a mí lo que tengo que decir. El señor va a hablar en este momento. Por favor, te pido que lo escuches. Yo, cuando tú ingresaste a la casa, ¿cómo ingresaste, Richard? Te acogí porque engañaste a mi hija que tu madre había fallecido. Señor. En el Facebook publicaste. ¿Estás seguro que es por eso, señor? Estoy seguro. La mató a su madre. ¿Tú pasaste a tu madre? Negativo. No. ¿Pero está en el Facebook o no? ¿Está en el Facebook? ¿Y eso se puede ver? ¿Cómo que es cuál es el Facebook? Está terminado con ella supuestamente recién hace un mes, cuando ella dice que hace un año. No entiendo. Señora, vea, eso es lo que más me indigna a mí. De que ella dice que tenemos dos años separados. ¿Cómo es? No te entiendo porque supuestamente tú... A ver, tú tienes una medida de protección del 5 de marzo. O sea, ella te puso una medida de protección viviendo contigo. Es una locura, pues. ¿Cómo te voy a creer eso? No, no, no. Es que no vivía conmigo, señora. ¿Opal? Nosotros siempre hemos vivido separados. Pero no entiendo. ¿Cómo te va a poner medidas de protección y va a seguir contigo? Pero justamente por eso es que a mí me da rabia. Vea, de esa medida de protección que ella me tomó. No tiene sentido. Escúchame, Richard. Tú al día de ayer le has dicho que tú la observas con tu vista de halcón. Le dice que quiere descubrir una infidelidad. Que ella está hablando con alguien. Yo estoy buscando tomarte fotos con alguien para demostrar que eres una infiel. Después le dices eso, que la vas a seguir y que ella ni cuenta se va a dar. ¿Tú por qué le dices eso? ¿Te parece normal que tú le digas eso? Que le digas que tú le estás siguiendo. Porque, ojo, te digo, no es necesario gritar o levantar la voz para amenazar. También esa es una amenaza. ¿Por qué le dices eso? ¿Y acaso no es amenaza que ella le diga que no...? No, no me respondas con otro. Yo te hago una pregunta. No, respóndeme lo que te estoy diciendo. ¿Sabe por qué se lo dije, señora? ¿Por qué le dices eso? Porque ella me amenazó que nunca iba a ver a mi hijo. Yo he estado todo el tiempo ahí tanto así. Señora, no estoy hablando de ayer. Que ayer ha podido ver a tu hijo. No, te hablo de ayer. Te hablo de ayer. ¿Qué hacías tú en la casa de... Señora, ayer ella se acercó, quiso discutir y yo bien claro le decía, no vamos a discutir delante del bebé. ¿Para qué fuiste a la casa? ¿Sale eso en las imágenes, Andrea? Sí, yo sé que sale. ¿Para qué fuiste a la casa? ¿Qué tenías que hacer tú en la casa de ella? Ella me dijo que me acercara, señora. Pero si hemos estado con ella todo el tiempo. Escúchame, yo me acerqué hasta la casa, la encontré en la ventana, ella me dice, a las cuatro y media, date una vuelta, me dice, date un... ¿En dónde te espero? Le digo, ¿en dónde? No, aquí en el parquecito. Pero si todo está grabado y tú en ningún momento le dices eso. ¿Cómo que no? Si desde el segundo piso lo estoy viendo y tu carro se está parando al lado. Si tú no puedes acercarte, estás denunciado, aquí claramente te lo estoy diciendo, no puedes acercarte porque estás incumpliendo las medidas de protección. Estás incumpliendo, ¿no entiendes que no puedes acercarte? Luego viene, muestra las imágenes por favor de las fotografías, las amigas, las amigas de Carla están hasta acá de verte merodeando, ahí está una foto, ¿qué haces en el mercado de Ventanilla donde ella trabaja? Ahí estás tú, la otra, ahí estás tú parado. Y después aparece porque tú quieres hablar, ¿qué le esperas si tienes medidas de protección? Hace una semana fueron, se tomaron las fotografías, no entiende, tú no entiendes, tú no entiendes que no puedes acercarte. ¿Puedo hablar? Es que, ¿sabes qué? ¿Sabes qué pasa? Se están basando en imágenes, pero ¿por qué no la ponen aquí a ella y te digan? No puede, porque tiene medidas de protección, ¿no entiendes? ¿Pero por qué ella me cita? No entiendes, no entiendes. ¿Qué tipo, qué tipo? No entiende. Bueno, ¿sabes qué? Tú la sigues, Richard. Señor Moisés. Señor, tú la acosas. Señor. No está contigo, no está contigo desde hace un mes y tú sigues a contigo. Entonces, ¿para qué demonios tendría que venir? Esa es la idea. Escúchame, ¿para qué demonios tendría que venir Carla a denunciarte si se supone que te ama locamente y hace un mes ha terminado? ¿Y por qué tendría que ponerte medidas de protección si se supone que está contigo desde hace un mes? No tiene sentido. Por eso me molesta, porque ¿sabes qué siento? Que me estás agarrando de tonta. Porque siento que una vez más estás mintiendo y no dices toda la verdad, porque ya te pillé la mentira hace tres años. Son dos las mujeres que han venido aquí al programa a denunciarte de agresión, de maltrato psicológico. Y las dos resulta que dicen que les pegas, que las has asfixiado. En el caso de Rosa, las has asfixiado. En el caso de Carla, ya has pateado la barriga. ¿Y sus investigadoras se encargaron de ir para ver si ese supuesto asfixio era verdad? ¿Tienes medidas de protección? ¿Acaso esa mujer no se ahorcaba sola? ¿No los vecinos no hablaron? Hasta hace poco sus investigadores me están diciendo, señora, me están pidiendo disculpas. ¿Quién te ha pedido disculpas a ti? Sus investigadores me están pidiendo disculpas por el error que ustedes cometieron conmigo. ¿Qué te pasa? ¿Qué error? Vete de acá. Vete. 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 No quiero escucharte más. No, tú viniste porque te ha dado la gana y has llamado. Eres un mentiroso. Yo creo que usted se ha ofendido. Eres un mentiroso. Vete. Vete. Vete de acá. Vete. A ti jamás te voy a defender. Agresor cobarde. Vete de acá. Es el colmo este. ¿Quién le va a pedir disculpas a este tipo? Disculpe, señor. No se preocupe. Disculpe, señor. El cinismo de este tipo realmente, ustedes han podido ver, es alucinante. Y él tiene esta conducta de más imperturbable, ¿no? Como yo se lo dije a él y se lo digo a ustedes porque ya lo he comentado, de verdad que no es necesario ser un tipo, pues, este, levantar la voz, hablar fuerte para amenazar, como ustedes han visto. Uno puede amenazar también de manera calmada, como es este tipo, lo cual da más miedo porque es como imperturbable, ¿no? Ante todo lo que uno le dice. Es un cínico de lo peor, de lo peor realmente. Aquí está conmigo Carla, y estoy con su papá. Ustedes ya lo vieron. Hola, Carla. Monté el costado de tu papá, por favor. Sé que no es fácil pararte aquí y hacer una denuncia tan fuerte y tener que soportar todas las mentiras de este tipo que está diciendo que hace un mes ustedes terminaron, que no tienen medidas de protección, que en realidad han mentido todo este tiempo. Igual que Rosa, ¿no? También habla pestes de la mamá de sus otros hijos. ¿Qué sientes tú con esta situación? Primero, miedo. Bastante miedo. Y si estoy aquí es por mis hijos. Porque tengo miedo de que él cumpla sus amenazas que ha venido haciendo durante todo este tiempo. Tanto hacia mi persona como hacia mis hijos. Y ni siquiera se conmueve porque tenemos un niño. No le interesa porque lo único que a él le importa es verme. Si a él en realidad le interesa a su hijo, a él no le importará ir a casa y decir, Señor, toco la puerta, muéstrame a mi hijo. Es lo que quiere es que yo esté presente. Claro. Y si no es así, él no lo quiere ver. Yo sé que para usted es difícil estar aquí. Y lo noto en su mirada. Sé que está tratando de contenerse. Sé que quiere estar fuerte para su hija. Pero debe ser bien complicado cuando uno como padre tiene que soportar a un tipo como este, a un miserable acosador, de verdad, y tenerlo frente a frente y sentir que no puede hacer nada. Para poder...